Ya no quiero andar contigo, es mejor que terminemos Ya le hicimos mil intentos, ya rompimos juramentos Y ni así nos entendemos, tú y yo estamos destinados A encontrar por otro lado, todo lo que merecemos Ya no quiero andar contigo, juro que no es amenaza De verdad lo estoy sintiendo, para qué perder el tiempo Con algo que ya no avanza, hoy que todavía podemos Lo dejamos como amigos, para más ya no me alcanza Ya no quiero andar contigo, y que conste que me duele Porque siento que fracaso, ya no puedo darle paso A este amor como se debe, la verdad tú no ayudaste Yo también puse mi pared, y seguir ya no se puede Ya no quiero andar contigo, lo entendí en un mal momento Y es que uno se acostumbra al amor de otra persona Y cuesta empezar de nuevo, pero aquí ya no hay pa' dónde Yo te busco y tú te escondes Soy sincero cuando digo, ya no quiero andar contigo Ya no quiero andar contigo, juro que no es amenaza De verdad lo estoy sintiendo, para qué perder el tiempo Con algo que ya no avanza, hoy que todavía podemos Lo dejamos como amigos, para más ya no me alcanza Ya no quiero andar contigo, y que conste que me duele Porque siento que fracaso, ya no quiero darle paso A este amor como se debe, la verdad tú no ayudaste Yo también puse mi pared, y seguir ya no se puede Ya no quiero andar contigo, lo entendí en un mal momento Y es que uno se acostumbra al amor de otra persona Y cuesta empezar de nuevo, pero aquí ya no hay pa' dónde Yo te busco y tú te escondes Soy sincero cuando digo, ya no quiero andar contigo César, qué oso ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, sí, qué, no!